Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para nosotros como diputados federales de Morena. Es importante que ustedes conozcan esta parte. En mi caso, había ya tenido la oportunidad de expresarlo en pleno, pero se los expreso en este momento nuestro respeto total para los agricultores, los verdaderos agricultores capricinos de Chihuahua, ellos sí merecen nuestro respeto. Ellos son tan nobles que le brindan su apoyo a las causas que parecen injustas, que ellos consideran injustas. Aquí el problema no son los agricultores ni los campesinos de Chihuahua. Aquí el problema son los políticos, como lo han mencionado ya mis dos compañeros, que se están aprovechando de esta situación, que han estado desinformando, manipulando, tergiversando e incluso infiltrando gente que incite a la violencia en este momento. Estoy convencida de que los agricultores y campesinos de Chihuahua no son los violentos. No. Aquí los generadores de violencia son estos políticos y las cosas por su nombre. Los políticos del PRI y del PAN, que ya antes nos han demostrado que a ellos no les importa que corra sangre inocente con tal de que ellos puedan satisfacer sus intereses creados. Es muy lamentable esto que está pasando en Chihuahua, pero debo decir, a título personal, que considero que era muy predecible, porque todos estos personajes que hoy están involucrados, pues estaban, desde que comenzó el gobierno de la Cuarta Transformación, buscando algún tema para poder jugar sucio, porque eso sí, lo saben hacer muy bien ellos. Y bueno, encontraron un tema para hacer gala de sus técnicas de manipulación. Un tratado que, como todos ustedes saben, no es nuevo, tiene muchos años. Como ellos saben, cualquiera que hubiera llegado al Ejecutivo Federal lo habría tenido que cumplir, llámese a Naya, llámese NID, ellos lo saben perfectamente. Y además, pues ellos niegan que en años anteriores las compuertas de las presas ya se habían abierto, aun cuando hay evidencia de que esto sucedió, que este tratado se tiene que cumplir, porque los tratados internacionales se cumplen. Porque además, México, si nosotros lo analizamos, sale beneficiado, porque es mayor la cantidad que Estados Unidos otorga a México que la que México tiene que pagar. Aquí no hay nada oculto, señores y señoras. Estos políticos pseudo-defensores del pueblo se mueven hoy con la bandera de que al agua de Chihuahua no la tocan. Yo les pregunto, ¿dónde estaban cuando se autorizaron establecimientos de la industria cervecera aquí en el Estado? Bueno, pues ellos precisamente estaban aprobando. O ¿dónde estaban cuando estaban perforándose tantos plantestinos? Ah, bueno, ahí no decían nada, porque obviamente llevaban su buena parte de ganancia en esto. De ahí la hipocresía de la oposición del gobierno de la Cuarta Transformación. Que no nos engañen, la preocupación de los agricultores y campesinos por el agua sí es genuina. Ellos tienen, ellos y ellas tienen, todo nuestro compromiso como el presidente lo ha externado. Sin embargo, la preocupación de estos políticos que hoy se acercan, del PRI, del PAN, esa no es genuina. Ellos gustan sus propios intereses. Sin duda hay que ir más allá del tema de este tratado. Chihuahua sabemos que desde hace mucho tiempo es un estado entera. Sabemos que a pesar de eso se siembra mucho nogal, que obviamente necesita grandes cantidades de agua. Y a eso tenemos que irle apostando también a la concientización de las personas en el tema de la diversificación de cultivos. Porque es necesario en Chihuahua que se plantee eso. Tenemos que apostarle también a la implementación, de tenificación de riego. Y en eso sí nos puede ayudar el señor gobernador, no andar con su politiquería barata. Con los agricultores sí, con los impostores no. Muchas gracias. Gracias.